La vida te sorprende, te mueve, te cambia A la mala prendes, te mueres, te salvas Taletas mis vías, mis cenes ya no paran Tristezas, alegrías, los miedos que se vayan La vida te regala de todo un poco Yo quiero un impala y me enfoco Yo sé que el dinero te volvió loco Pero yo ya estaba y lo invoco La vida te golpea en el hígado Ahí donde más duele, mira, siéntelo El dolor no es malo, transmútalo Se recarga el espíritu, úsalo, úsalo La vida te golpea en el hígado Ahí donde más duele, mira, siéntelo El dolor no es malo, transmútalo Se recarga el espíritu, úsalo, úsalo Vercemos abundancia, material y espiritual Para todo, todo alcanza, es el ciclo natural Venimos a aprender, venimos a aguantar A reconocer que nos toca cambiar Que ese cassette, ese maldito chip, chip Te lo van a meter y tú andas en tu trip, trip ¿Quién va a vencer? Se está poniendo deep, deep ¿Qué va a pasar? Pregúntatelo a ti, bro La vida te golpea en el hígado Ahí donde más duele, mira, siéntelo El dolor no es malo, transmútalo Se recarga el espíritu, úsalo, úsalo La vida te golpea en el hígado Ahí donde más duele, mira, siéntelo El dolor no es malo, transmútalo Se recarga el espíritu, úsalo, úsalo Ese cassette, ese maldito chip Te lo van a meter y tú andas en tu trip ¿Quién va a vencer? Se está poniendo deep ¿Qué va a pasar? Pregúntatelo a ti, men Ese cassette, ese maldito chip Te lo van a meter y tú andas en tu trip ¿Quién va a vencer? Se está poniendo deep ¿Qué va a pasar? Pregúntatelo a ti, bro La vida te golpea en el hígado Ahí donde más duele, mira, siéntelo El dolor no es malo, transmútalo Se recarga el espíritu, úsalo, úsalo La vida te golpea en el hígado Ahí donde más duele, mira, siéntelo El dolor no es malo, transmútalo Se recarga el espíritu, úsalo, úsalo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.